Ni siquiera decir lo de la jovencita Vanessa, ni siquiera decir lo de Jessica y lo de aquel hombre que le conocen una prisión preventiva. Está en la cárcel, le da 17 estocadas, ya se salva de casualidad, se supera. Y desde la cárcel, él le decía, le hizo 15 llamadas de 15 celulares diferentes, eso es algo extraordinario, y le dijo, cuando salga te voy a matar. Y a pesar de eso, consigue un acuerdo por dinero. Entonces no me pueden decir a mí que no, que la justicia... Sí tiene un papel importante porque no se cumplen las leyes que están establecidas. Porque en este país, en esta sociedad, la ley solo pesa para el hijo de Machepa, para el ciudadano de a pie, para el descalzo, porque el que tiene dinero lo consigue todo. Y si no, pregúntenle a César Emilio Peralta por qué no lo han agarrado. Incluso tuvo que desmentir a DNCD un comunicado diciendo, pero no han agarrado nada. Él se va a entregar cuando le dé la gana, porque él formaba parte de ese engranaje, de ese sistema que le pagaba a generales, a de las DNCD, a fiscales, a jueces, que extorsionaba. Tanto es así que él tenía como 5, 6 o 7 años que no pagaba y debía más de 500 millones de pesos de todas las empresas, un hombre con discoteca, pero aquí no estaba el que dirigía el cartel de Venezuela con un casino en pleno centro de Santo Domingo, funcionando, siendo un narco, porque lavan los dineros del narcotráfico a través de las empresas. Y las grandes edificaciones de bloc varilla y cemento se han construido en este país con el narco y por eso hay una connivencia. Y ahora tenemos todos los carteles que no pueden funcionar por la situación de guerra de guerrillas que se vive en Venezuela. Toda la descomposición social que hay, porque ya no es nación, lo que queda ahí es una cosa que cuando estalle nos va a llevar el diablo a nosotros en Haití, que tanto denunciado del papel que debemos nosotros procurar para que ellos estén bien y crearle las condiciones a ellos para que ellos vivan bien en su territorio. Y nosotros en vez de estar haciendo universidad y gastándole cuartos, debemos estarle construyendo hospitales, solicitando ayudas internacionales para hacerle allá centro de salud, escuela, y no tengan que venir para acá. Pero entonces caigo aquí. Todo ese tráfico de drogas que se operaba ahí, que pudo haber operado en Centroamérica y Suramérica, se ha concentrado aquí porque han observado que República Dominicana es la Suiza. En Suiza usted lleva el dinero del mundo y lo mete a los bancos. Aquí usted el dinero del narcotráfico lo lava a través de todas las empresas. Y no tengo que mencionarla, porque tengo muchísimos amigos buenos y puedo perjudicar sus empresas, pero la lavan en todas las empresas. Y la mayor industria que mueve las grandes edificaciones del narcotráfico en este país. ¡La política! Los norteamericanos dejaron que nuestros presidentes, después del post-trujillismo, le cogieran todos cuartos al narcotráfico para tener cómo callarlos y silenciarlos. Y por eso en Joaquín Balaeguertus tiene su Francisco Franco, Leonel Zucirino, Danilo su César Emilio Peralta, Hipólito Danilo Leonel, tienen a Figueroa Agosto y Las Champaneras, y cuantas más hayan existido aquí. Porque dicen que la de César Emilio Peralta tenía más de 30 años operando aquí. Y no hay uno por eso. Se entregó uno, producto de un acuerdo. Y su pareja sentimental, entonces este país, y vuelvo a caer el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, no va a tener una solución hasta que se esté tratando ese asunto como un asunto doméstico y no se vea como el fenómeno de la violencia en sí. Y sigan siendo tan banales las medidas que se toman en la parte preventiva. Y que nuestro cólico procesal penal solo funciona para los hijos de Machepa. Para los hijos del pueblo, los de tuta, los descalzos, los pobres. Ah, pero eso sí. Te robaste un racimo de plátano. Prepárate para que el pueblo te linche y te malogre. Y del racimo de plátano por cada mano te meten cinco años. Ah, eso sí. Y rápido. Te fabrican el expediente volando y la medida de coerción se conoce inmediatamente. Pero los que tienen cuarto salen. Los de entramado de Ebrecht para afuera. Desde que dijeron voy a hablar, no hay uno. Los que están ahí van a salir todos desonerados. No esperen. Comenzó con un listado de cien y no esperen ustedes que haya un solo condenado. La justicia es una vergüenza y es el abog más asqueante del sistema que administra en este país justicia. No existe la justicia. La política ha penetrado y ha prostituido la institucionalidad y aquí ser político en el poder es sinónimo de ser intocable y el que tiene dinero consigue lo que sea.